La Palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Isaías capítulo 6 versículo 8 Y después oí la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré? ¿Y quién nos irá? Entonces respondí yo, eme aquí, envíame a mí Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis Ved, por cierto, mas no comprendáis, engrueza el corazón de aqueste pueblo Y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos Ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta Y haya para él sanidad Y yo dije, ¿hasta cuándo Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador Ni hombre en las casas y la tierra sea tornada en desierto Hasta que Jehová hubiera echado lejos los hombres Y multiplicare en medio de la tierra la desamparada Pues aún quedará en ella una décima parte Y volverá y bien que habrá sido asolada Como el olmo y como el alcornoque De los cuales en la tala queda el tronco Así será el tronco de ella, la simiente santa Y el pueblo de Dios dice Me pueden sentarse Gloria el precioso nombre de Jesús de Nazaret ¿Cuántos alaban a Cristo? Él es precioso, amén En esta hora Amados hermanos, hermanas y amigos y amigas Quiero hablar bajo el título El fin de un corazón endurecido El fin de un corazón endurecido Amén El profeta Isaías Cuando él recibió esta orden, esas palabras Para que él las predicara, estas que acabamos de leer Él había estado, había sido llevado hasta la presencia del Señor En una visión y vio la gloria de Dios En toda su plenitud Vio los ángeles, los serafines Como decían santo, santo, santo Él hermanos oyó y veía Como cuando la voz del Señor hablaba Los quiciales de las puertas se estremecían Era algo tremendo la presencia del Señor Él se sintió tan impuro Tan pecador que pensó que iba a morir Y fue cuando un ángel Tocó sus labios y le dijo Quitada es tu culpa limpio Eres de tu pecado Después de esto Oye la voz del Señor que le dice ¿A quién enviaré? ¿Y quién nos irá? Y vemos que el profeta Isaías Estaba listo para decir Eme aquí Envíame a mí ¿Cuántos están listos? Para decirle al Señor Eme aquí Envíame a mí Dios necesita hombres y mujeres Que estén dispuestos A llevar el mensaje La palabra del Señor Lo que el Señor ha dicho Gente que puede decir Así ha dicho el Señor Le guste a la gente O no le guste Oigan o no oigan Escuchen o dejen de escuchar Dios necesita hombres y mujeres Que estén dispuestos A llevar el mensaje Que Dios les dé Cuando Jonás Ya que pasó todo lo que le pasó El Señor le dijo Vas a ir a Nínive Y vas a pregonar El pregón que yo te daré No le dijo Ve y predica Lo que tú quieras El Señor hermanos Nos da a nosotros La responsabilidad De dar el mensaje Del Señor A veces Pues no es agradable Amén Cuando el Señor Nos quiere O nos corrige Pues es Es algo difícil De nuestra vida Pero necesitamos Hermanos Que el Señor Nos habla Y nos corrija Porque ciertamente Bueno Yo pienso Que la mayoría Que tiene El amor del Señor En su corazón Pues No quiere Hermanos Que No desea el mal A nadie Sino que le desea El bien Amén Y pero a veces Hermanos El Señor Nos tiene que hablar De una manera Algo fuerte Algo dura Algo difícil Pero es para nuestro bien Porque al que ama El Señor Que dice Castiga Azota Todo aquel Que recibe Por hijo Y también Castiga Aquel Que ama Así Dice el Señor Es algo Hermanos Que nuestra mentalidad Y más Hoy en estos días No se entiende Que la disciplina Que el castigo Es necesaria Para nuestro bien Queremos Hermanos La sociedad Hoy en día Unía gente grande Que fue disciplinada Y creció En disciplina Quieren hermanos Que las cosas Pues se hagan Como sea Sin ninguna disciplina Del Señor Sin ningún orden Así pasa hermanos Pero hermanos El Señor Quiere que usted y yo Aunque recibamos Esa palabra dura Es para nuestro bien Porque el Señor Eso es lo que quiere Hacernos bien Pero a veces Yo necesito Corregirnos De una manera Que no nos gusta ¿Cuántos les gusta Que el Señor Nos azote? No es algo Como dice la Escritura Que al momento Que produzca gozo Pero después Dice que da Un fruto apacible De justicia Amén Cuando nosotros Rechazamos Hermanos Primeramente Predicar Para empezar O Predicar Lo que el Señor Nos pide Que prediquemos Pues estamos Desobedeciendo Y cuando no recibimos El mensaje Que Dios quiere Que recibamos También estamos En desobediencia Estamos en rebeldía Amén Como le decía Cuando tenemos El amor del Señor Pues no queremos Que no le pase Nada a nadie Si usted desea Le desea algo mal A alguien A usted Necesita arrepentirse Necesita volverse A arrepentir Si es que algún día Se arrepintió Porque una persona Hermanos Que ama al Señor No le desea mal A nadie Amén ¿Cuántos le alaban? Entonces El Señor A veces Hermanos Pues tiene que utilizar A alguien Para que nos hable A nosotros Para que nos corrija Para que nos enseñe Su palabra Porque claro Quisiéramos que otro Lo hiciera Yo quisiera que otro Tuviera que tomar Decisiones difíciles Correcciones Disciplina Que hablara la palabra Pues la palabra Dura Vamos a decirlo así Que no es dura Que es más dulce Que la miel Yo quisiera que otro Lo hiciera Yo nomás me gustaría Aquí pararme Y decirle No Dios Dios en esta hora Solamente quiere bendecirnos Quiere hacernos bien Quiere el Señor En esta tarde El Señor Le va a bendecir Le va a hacer bien Su problema El Señor Se lo va a resolver En esta tarde Quisiera traer siempre Esas palabras Ese mensaje Y los traemos Claro que si Porque el Señor También promete Ayudarnos Promete bendecirnos Promete levantarnos Promete sanarnos El Señor Promete sanarnos Levantarnos En este medio De cualquier situación De cualquier difícil Él lo promete En su palabra Pero también Quiere el Señor Que nosotros Seamos obedientes A su palabra Cuando el Señor Le Cuando el pueblo De Israel En el cierto Pecó Con aquel becerro De oro Pues el Señor Tuvo que disciplinar Al pueblo A pesar de que Lo perdonó Pero tuvo que disciplinar A tres mil ¿Cuántos le alaban? Y pues Yo creo que Moisés amaba Profundamente El pueblo ¿Cuántos saben Que Moisés Amaba al pueblo? Se atravesó Delante de Dios De tal manera De tal manera Que le dijo Rae mi nombre Señor Si no lo perdonas A esos Señor Rae mi nombre Del libro De la vida Dijo Yo voy a raer Aquel que pecare Contra mí Si pero entonces A pesar de que Él amaba Profundamente Al pueblo Después de que Hicieron el becerro Le dijo El que sea De Jehová Hágase para este lado Y se separó La tribu De Leví Y le dijo Cada quien Agarre su espada ¿Cuántos le alaban? Eso pues Obviamente Que Nadie lo quiere hacer Es ahí En Éxodo 32 Estoy hablando De esto Como introducción Porque hermanos Si Dios Nos habla Es porque Nos ama Cuando alguien Nos predica La verdad Nos enseña La verdad Es porque Nos ama No Si usted Si alguien Nomás Lo está entreteniendo No lo ama Puso eso Éxodo 32 26 Puso eso A la puerta Del real Y dijo ¿Quién es de Jehová? Júntase conmigo Y juntárense Con él Todos los hijos De Leví Y él les dijo Así ha dicho Jehová Así ha dicho Jehová El Dios de Israel Poner cada uno Su espada Sobre su mundo Pasar y volver De puerta a puerta Por el campo Y matar Cada uno A su hermano A su amigo Y a su pariente Vean Si yo Yo le había dicho Señor Pues como le digo A veces Señor Encárgate Tú Señor Si Arregla A esta persona A esa persona O al otro O a mí Porque el Señor Quiere que todos Caminemos Derechito Yo no quiero Decirle a nadie Nada Ni hacer nada Pues no crea Que quiero Hacerle daño A nadie Pero el Señor Nos pone a cada uno De una manera A predicar O para establecer El orden Amén Aquí en este caso Les dijo A los mismos De Leví Dijo agarren Su espada Y cada uno Vaya sobre Y matar Cada uno A su hermano A su amigo Y a su pariente ¿Quién quiere hacer eso? Con su amigo Con su pariente Con su familiar ¿Quién quiere hacer eso? Hablando De una manera Pues figurada No que sea literal Obviamente Ahorita en ese tiempo Eso fue Lo hacían Porque tenían Era como una nación Y leyes civiles Pero ¿A alguien le gustaría Hacer eso Con su familia? ¿Acabarlo? ¿Por qué no quiso entender? ¿Alguien lo quisiera hacer? Los demás Yo creo que sí Que no dicen que no ¿Cuándo se la van a Cristo? Claro que no ¿Verdad? Pero a veces El Señor Tiene que No va a venir El Señor A disciplinar A mi familia Yo tengo que disciplinar A mi familia No va a venir El Señor A hacer el trabajo Que yo tengo que hacer Como pastor No lo va a venir A hacer el Señor Señor me ha dado Autoridad Me ha delegado Autoridad Me ha delegado Responsabilidad Y privilegios Y yo tengo que tomar Las decisiones Amén Yo que quisiera No Si yo encárgate Me da cuenta Para quedar como El bueno de la película Yo No El único bueno Aquí es Dios Él es Él es bueno Y para siempre Es su misericordia Amén ¿Cuántos le lavan? Entonces hermanos El Señor Nos pide a nosotros En este caso El profeta Isaías Le mandó A dar un mensaje Que no le iba a gustar Al pueblo Y luego algo Que es paradójico O sea contrario Al sentido común Tomando en cuenta La naturaleza De Dios Que no quiere Que nadie se pierda Le dijo Ve y predica Ve y da este mensaje Pero no te van a oír De hecho Este mensaje Que vas a predicar En lugar de que crean Se van a endurecer Más Su corazón Se va a engruesar O sea se va a endurecer No te van a oír Se supone Y se entiende Que cuando Dios El Señor predica Es para que Es porque el Señor Quiere que la gente Se arrepiente Y se vuelva a Él Pero cuando nosotros Hermanos No queremos Oír la voz del Señor No queremos Obedecer a Dios Entonces esa misma palabra Endurece el corazón Cuando nosotros Rechazamos la palabra Esa misma palabra Que es para vida Resulta para muerte Consul de Laban Resulta para muerte Así es O somos olor de vida Dijo el apóstol Pablo Olor de muerte Porque así como Para el que cree El que cree Es salvo Más el que no cree Ya es condenado El mismo palabra Esta misma palabra Para el que cree Es salvación Pero para el incrédulo Es condenación La misma palabra Cuando salvan a Cristo Entonces nosotros Hermanos Nosotros tenemos Que entender Que si Dios Nos habla Debemos de recibir La palabra Y no enojarnos Porque el hombre Que reprendido Endurece la servicio De repente Será quebrantado Y no habrá Medicina Y no habrá Medicina Porque el Señor Estuvo hablando Y hablando El hombre Que reprendido Nosotros Hermanos A mí tampoco Me gusta Que me reprendan Entonces a mí No me gusta Que me reprendan Mire Mi papá Era una persona Que la mayoría Lo sabe Era un hombre De mucha disciplina De mucho orden Y en el hogar Pues era la cosa Todavía más Diez veces más Que aquí en la iglesia Y era una disciplina Muy tremenda Y entonces como yo No quería Porque no nomás Era de que me hablaban No era Era disciplina terrible No nomás eran Palabritas Como ahorita se acostumbra Si Ahora era una En aquellos tiempos Era una cosa terrible Usted lo sabe Ahorita Ahorita da cuenta Que a los nenes No se les puede tocar Ni con el pétalo De una rosa Que luego lo empiezan A llorar A brincar Y a saltar Pero en aquel tiempo Entonces como yo No quería que Ser disciplinado Así tan duramente Pues yo me forzaba Para no hacer Algo incorrecto Algo que desagradara A mi padre Entonces yo Porque yo no quería Ser disciplinado Y aparte Aprendía Que lo que Lo que debía hacer Y lo que no debía hacer Mi papá no me estaba A decirme dos veces Con una vez Esa era suficiente Con una vez Hay veces Que se les dice Y se les dice Aquí En la iglesia En la casa Y nomás lo único Que dicen Ya sé Pues ya sabes Pero no No hay respuesta Correcta Cuando se alaban A Cristo Entonces hermanos El Señor Nos habla Y nos habla Para que nosotros Obedezcamos Pero también hay Un tiempo Un límite El Señor El Señor Disciplinada Disciplinada Ordenada Gente Hermanos Que le esté Esperando Y que esté Después A soportar Todo Hasta el fin Porque dice La Biblia Claramente Que el que Soportara Hasta el fin Este Será salvo Isaías Como fue llamado A su ministerio Él lo contó Verdad No al inicio Sino en el capítulo 6 Esta visión Que tuvo Que aquí En el capítulo 6 Pero el mensaje Que Dios Le dio Lo oímos Ahí en Isaías Capítulo 1 Versículo 2 Bueno Desde el 1 En adelante Hoy El 2 Dice Oí cielos Y escucha Tu tierra Porque habla Jehová Lo dice Críe hijos Los engrandecí Y ellos Se rebelaron Contra mí El buey Conoce A su dueño Y el asno El pesebre De su Señor Israel no conoce Mi pueblo No tiene entendimiento Oh generación Pecadora Pueblo cargado De maldad Generación De malignos Hijos Depravados Dejaron A Jehová Provocaron A ir Al santo De Israel Tornaronse Atrás Mire como Predicaban Los profetas Oh gente Pecadora Cargada De maldad Ahora No se quieren Usar La palabra Pecado Le llaman Error Al pecado Al pecado Porque no quieren Que la gente Se sienta mal Diciéndole Que hemos Pecado Delante de Dios Pero la Biblia Dice que Por cuanto Todos pecaron Están Destituidos De la gloria De Dios Pero para eso Vino Cristo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda Maldad Para eso Vino Cristo Para que usted Y yo Seamos limpios Y lavados Con la sangre De Cristo Jesús Pero mire Pero mire Este mensaje Que le dio El Señor A Isaías Oh gente Pecadora Y a quien Le estaba Predicando Al pueblo De Israel No le estaba Predicando A los A los De Nínive O los De Babilonia O Egipto Le estaba Predicando Al mismo Pueblo De Israel Aquel pueblo Que se supone Que se entiende Y se entendía Que era un pueblo Que conocía Dios Que conocía Su palabra Pero que se habían Apartado Del Señor Entonces el Señor Tuvo que hablarles De esa manera Y continuamente Les tenía que hablar El Señor Duramente Casi siempre Les tenía que hablar El Señor Duramente Porque el pueblo Es duro de servir Cuando no es una cosa Es otra Pero claro También ahí Vemos que hay un pueblo Un remanente Fiel Siempre Dios se ha guardado Un remanente Fiel Como cuando Elías pensaba Que ya no había Nadie Que ya Que todos Se habían vuelto A Baal Dijo No Todavía yo Me he reservado Siete mil Rodillas Que no han Doblado Su rodilla A Baal Dios siempre Tiene un pueblo Alguien fiel Que le sirve De todo corazón Alguien que Acepta La disciplina Del Señor Alguien que Le dice Gracias Señor Por lo que Estás haciendo En mi vida Siempre Dios Tiene ese Pueblo Gloria El nombre Del Señor Y pregunta Isaías Ahí mismo En el capítulo Uno Versículos El capítulo Uno Versículo Cinco ¿Por qué Habéis de ser Castigados Aún? Fíjese O sea Ni Dios Ni el profeta No entendían ¿Por qué A la gente Le gusta El castigo? Es lo que Le decía A mí no me Gustaba Que me Castigaran O sea Necesita estar Mal de la cabeza O si O alguien Que Necesita que Está mal O sea Que le gusta La mala vida O no Pero el corazón Necio del hombre No quiere entender No quiere entender Y hermanos Y Jesús ¿Y por qué? Porque no se somete A Dios No busca A Dios No pide La ayuda Del Señor Ciertamente Nosotros No podemos Humanamente En la carne Nuestra voluntad Pero si nosotros Nos rendimos Al Señor Y le pedimos A Dios Misericordia Señor Ayúdame Ayúdame A obedecerte Padre Ayúdame Señor A ser ejemplo De los fieles Gloria El nombre Del Señor ¿Por qué Habéis de ser Castigados Aún? Dios No quiere Castigar A nadie ¿O ustedes Creen que sí? Miren como Le estaba hablando Gente pecadora Gente cargada De maldad Hijos rebeldes Que yo los engrandecí Los levanté ¿Cuántas veces Dios no nos ha bendecido Y luego ya nos creemos Una gran cosa? Ok Si no somos Nada Le digo yo A mi nietecita No somos Nada Dijo Somos personas Me dice ella Nosos alaban A Cristo Y ciertamente Somos Pueblo de Dios Linaje de Dios Real sacerdocio Gente santa Pueblo adquirido Por Dios Somos la niña De los ojos de Dios Pero nosotros Pero nosotros tenemos Tenemos que humillarnos Dijo el apóstol Soy nada No se estimaba Hacer algo Tenemos nosotros Que menguar Y que Cristo Crezca Tenemos que Menguar Y que Cristo Crezca Él sea toda Toda la gloria La honra Y la alabanza Cuando mire El profeta Jeremías El profeta Jeremías Él era Sabemos que Era el hombre De Dios El profeta De Dios En aquel tiempo Y Vemos como El Señor Estaba disciplinando A la A la nación De Israel No querían entender No querían entender Entonces el Señor Pues trajo disciplina Terrible Y Fíjense lo que hizo Jeremías Ante la disciplina Del Señor Que Él Se estaba guardando Se estaba haciendo fiel Él no se quejó No dijo No, no yo ¿Por qué? A veces Nosotros somos Los culpables Los responsables Y todavía tenemos El descaro De decir Que por qué Que por qué yo Eso ya es mucho descaro O sea desvergüenza ¿Con eso le alaban? Nadie le alaba Mire Ahí en Lamentaciones 3 28 Viendo la disciplina Del Señor Y todo Como estaba pasando Lamentaciones 3 28 Sentarás Solo Y cayera Porque lo llevó Sobre sí Pondrá su boca En el polvo Y por si quizá Hay esperanza Dará la mejilla El que le hiere Artará Se de afrenta Porque el Señor No desechará Para siempre Antes Si afligiere También se compadecerá Según la multitud De sus misericordias Porque no aflige Ni congoja De su corazón A los hijos De los hombres Es decir Hijo Hijo Jeremías Yo me voy a humillar Más Voy a poner Hermano Dice Voy a poner Voy a poner Mi boca En el polvo O sea Me voy a humillar Me voy a humillar Más No me voy a Sobrevecer No me voy a enojar No voy a seguir Causando Esa rebeldía Ese enojo Del Señor Sino que yo Me voy a humillar Delante De la presencia Del Señor Y voy a poner Mi boca En el polvo Para que Por ver Si aún Hay esperanza Por ver Si el Señor Tiene misericordia Gloria Al nombre Del Señor Cuando David Cuando el pecado De Que se reveló Su hijo Con Atán Él iba Salió Huyendo Iba Descalzo Iba Ahí Llorando Iba Gimiendo Iba Triste Iba Afligido Porque su hijo Lo había traicionado Y un tremendo Ahí Lo empezó A insultar Entonces Uno de los Valientes De David Dijo Préstame Ese perro Préstame Ese tremendo Creo que le dijo Perro Si no me equivoco Pero si Quien es este perro Para que esté insultando A mi Rey A mi Señor El Rey Le digo Que el siervo Del Rey Entonces le dijo No, no Cálmate Cálmate Quizás el Señor Es parte de lo que el Señor Está haciendo en mi vida Tú tranquilo Tranquilízate Que tremendo ¿Verdad? ¿Cuándo usaríamos eso? No Si alguien está hablando En contra mía ¿Qué queremos? Que le caiga fuego El cielo Y lo consuma Consula el Habano O 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 Y en el arrancar Es en las manos del Señor Para Él no hay nada imposible Pero si nos humillamos Si nos humillamos Como el rey Tremendo De los más perversos De Judá Manasés El rey Manasés Eso a mí me maravilla Cada vez que lo leo y lo medito La misericordia De Dios tan grande Este hombre Se pervertió, se corrompió Hizo terribles pecados De idolatría, de abominación De brujería, de hechicería El Señor mandó un ejército por Él Lo llevaron cautivo preso Con grillos al otro país Y allá estando en la cárcel Él se humilló en la presencia Del Señor Consolaban Es grande la misericordia Del Señor Cuando nos humillamos Cuando reconocemos Cuando reconocemos Nuestro pecado Pero si en lugar De reconocerlo No justificamos Ahí aquel rey Aquel rey se humilló Pidió a Dios misericordia Y el Señor Que todo lo puede Que para Él no hay nada Que sea difícil Lo sacó libre Y lo volvió a poner como rey En Judá Fíjense No es cualquier cosa Eso es algo tremendo Casi que imposible Humanamente imposible No casi Humanamente es imposible Pero para Dios Pero para Dios no hay nada Imposible Un corazón Contricto y humillado No despreciarás Tuvo Dios No despreciarás Tuvo Dios Gloria al nombre Del Señor Para siempre El pueblo de Israel Una vez tras otra Dios hablándole Y el pueblo Endurecía el corazón Endurecía el corazón Cada vez Dios Tratando de guiar A su pueblo Y cada vez Ellos se apartaban Del Señor Y todos Que tenía que hacer El Señor Disciplinarlos Porque no entendemos Con palabras Debíamos de entender Pero no entendemos Que tiene que hacer El Señor Usar el azote Usar porque Nosotros somos Somos contumaces No queremos entender Que la única manera Que Dios Nos puede ayudar Es humillándonos Es reconociendo Pero en lugar De reconocer Que hacemos Culpamos a los demás Cuando así va a tener El Señor misericordia Si usted o yo Culpamos a los demás De algo De alguna situación De algo Que esté mal Que hizo El Rey Acab Cuando no llovía ¿Quién culpó? A Elías Dijo Tú eres el que alborota Ese rey El que los alborotos Eres tú y tu familia Le dijo a Elías Porque tú El hombre no quiere El hombre no quiere No, no Que esos hermanos Amargados No, no Yo acá tengo que Disfrutar la vida Jóvenes que oyen La palabra Una vez Tras otra Dios Hablándoles Con amor Con lazos de amor Cuerdas de amor Como dice la Escritura Llamando a cada uno A que vengan a Él Pero el hombre no quiere La mayoría De los hombres No quieren Son rebeldes A la voz de Dios Cuando lo único Que quiere hacerle Dios es bien Entonces que tiene Que hacer el Señor A ver Tiene que azotarlos Porque cuando Nos estuvo hablando Con misericordia Con amor No quisimos oír Nos burlábamos Nos sentíamos La gran cosa Dios tiene que usar El azote Incluso por eso Isaías Y Dios mismo Pregunta ¿Por qué? ¿Por qué habéis De ser castigados Aún? ¿Todavía os rebeláis? Dios quiere Que nos humillemos No ante el hombre Sino ante Dios Porque Él es En Él está El poder La autoridad Él es el que Hace las cosas Para Él no hay Nada imposible Si nos humillamos En su presencia Si yo tengo Un problema Uno le decía Me tengo que tirar Ahí buscar a Dios Señor Ten misericordia Para que Dios Sobre Ten misericordia Padre Ten misericordia Señor Disciplíname Señor Si he sido Hecho algo malo Disciplíname Corrígeme Padre Si como David Dijo contra ti Solo es pecado Contra ti He hecho lo malo Delante de tus ojos Usted cree Que hubiera pasado Si le dice No Señor Tremenda Mujer ¿Quién se le ocurre Ahí delante de mí Ponerse a bañarse ¿Pudía haberle dicho o no? Si ¿Se haría la culpa Aquella mujer? Se pone a bañarse Ahí cuando Ella sabía Que el rey Se paseaba ahí Ahí en el balcón Si pero no culpó Se culpó Él a sí mismo ¿Y qué pasó con Dios? ¿Qué hizo Dios? Tu misericordia Tu misericordia No culpó a nadie No que tú tienes la culpa No que Que el No que Que el pastor Si ¿Cuándo se le alaban? Siempre la clásica El pastor Claro cuando son cosas malas Cuando son cosas buenas No Y no quiero yo Ni buenas ni malas Dios tenga misericordia Tenemos que reconocer Hermanos Y humillarnos En la presencia Señor Yo he pasado Situaciones terribles Terribles Hermanos Y Dios sabe Que Dios sabe Hermanos Que yo he querido Hasta perderlo todo Con tal de que No se haga ningún problema Dios lo sabe Pero hay gente que no No, 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 no Y no, y no Una vez Tuve una situación difícil Y yo no me quería defender Como le digo A veces como el apóstol Pablo Él tuvo que apelar a César O sea también El Señor nos da sabiduría Para que actuemos O hagamos situaciones O nos podamos defender Porque no vamos a esperar Que venga un ángel Y todo nos lo arregle el Señor Y yo No pues tú ahí Encárgate Señor Si pasa bien Y si no, no Yo no voy a hacer nada Dios a veces A veces Dios obra Que nosotros tenemos Que estar quedos O a veces Dios nos da Sabiduría para que actuemos Pero yo no quería hacer nada Hasta le preguntaba yo A algunos hermanos Hermano, hermana Este Hago algo No hermano Defiéndase Porque yo no quería hacer nada Ya pues Y que pues tal Lo que haya de pasar Que pase Amén Y el Señor En su misericordia Y llorando Llorando por esa gente Que me estaba queriendo Hacer mal Y Dios me guardó Por su misericordia Pero si yo empiezo Pero si yo empiezo A blasfemar A despodricar Y a decir Oiga ahorita Ahorita no tendría cara Ni vergüenza Si porque Yo podría haber dicho Muchas cosas Pero tengo Dios Como dijo este Jeremías Voy a callar Sentaréme solo Y voy a callar Voy a esperar en el Señor Pero claro también orando Siendo fieles al Señor Y Señor Aquí estoy humillado En tu presencia Y Señor Si como dijo Vuelvo a repetir esto Pondré mi boca en el polo Porque si quizá Hay esperanza Daré la mejilla Al que me hiere Y hartaré Media afrenta Pero que hacemos En lugar de eso No échale más tierra Échale más lodo Échale más Y échale más Usted cree que Que dice el Señor Mía es La venganza Yo pagaré Dice el Señor No deis lugar a la ira Porque dice el Señor Mía es la venganza Yo voy a pagar Que nos defienda Dios Consula el Aban El diablo es terrible Pero nosotros tenemos Que pedirle al Señor Misericordia Y Señor ayúdame Y no era cualquier cosa Me querían sacar de aquí Amén Pero el Señor Me guardó Señor me guardó Señor me guardó Por su misericordia Entonces nosotros Tenemos que humillarnos En la presencia Del Señor Y no decirles Yo nunca les decía mal Y les deseo todavía A nadie mal De esos que me intentaron Hacer mal a mí Yo lloro por ellos Continuamente Y bendícelos Señor Y guárdalos Señor Y si los veo Yo no les tengo Ningún rencor Ni nada Dios tenga misericordia De sus vidas Así hermano ¿Para qué? Para que sea el nombre Del Señor glorificado Para que sea Dios Quien obre Pero cuando nosotros Obramos en lugar De hermano De que eso resulte Para bien Resulta en lo contrario Estamos cavando Nuestra propia tumba Como aquel hombre Que quería destruir A los judíos Hizo una horca De cincuenta pies Amán ¿Y qué pasó? Él fue el que se fue Pero la estaba preparando Para otro ¿Cuántos le alaban? El secreto está En meternos con Dios En humillarnos Y que sea lo que Dios quiera O no Sea lo que Dios quiera Como quiera Se va a hacer su voluntad Lo más glorioso Es que usted y yo Estemos de acuerdo con ella Sea lo que sea el Señor Amén ¿Cuántos le alaban? Bendito sea Cristo Señor hermanos Una vez tal vez Hablándole A través de los profetas A través de Jeremías Les hablaba Y les hablaba Y no querían oír Y luego el Señor Preguntaba ahí En Jeremías 6 Dice ¿A quién tengo de hablar Y amonestar Para que oigan ¿A quién? Le decía Señor Nadie quiere oír ¿A quién tengo de hablar Y amonestar Porque no quieren oír? Sea quien Sus orejas son incircuncisas Y no pueden escuchar Aquí que la palabra De Jehová Les es cosa vergonzosa No la aman No amaban La palabra del Señor ¿A quién tengo de hablar? ¿A cuántos? El Señor Le estamos diciendo Señor Háblame Señor Háblame que tu siervo escucha ¿Cuántos tenemos Un corazón sensible A la voz de Dios? Ahora Dios Siempre nos habla Con misericordia Y cuando yo predico Siempre no solamente Digo ¿Saben qué? Pues el Señor Te va a castigar Nos va a castigar Sino que siempre Estamos hablando Que en el Señor Hay misericordia Hay perdón Que Él es amplio En perdonar Que si confesamos Nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonarnos Y limpiarnos De toda maldad De todo pecado Dios es amplio En perdonar Dios es amplio En perdonar Pero ¿A quién Tengo de hablar? Dice el Señor Solamente queremos Que nos estén chiflando ¿Cuántos alaban a Cristo? No amaban La palabra de Dios Esa era cosa Vergonzosa Entonces por tanto Estoy lleno de saña O sea de una ira Un enojo terrible Porque no quería No hallaba el Señor Aquí ni hablarle Porque no querían oír Solamente querían oír Palabras dulces Solamente oían Aquellos que le decían Que todo estaba bien Que ahí mismo En ese mismo capítulo 6 Había ahí profetas Sacerdotes que le decían Que con Dios Estaba todo bien Que había paz Con Dios Cuando no la había ¿Cuántos alaban a Cristo? Entonces les dijo El Señor Ahí en el capítulo 6 Le dijo parados En los caminos Parados Ahí en En Jeremías 6 16 Así dijo Parados en los caminos Y mirad Y preguntad Por las sendas Antiguas Imagínense En aquel tiempo La gente ya se había Modernizado Pues ahorita ¿Cómo está la cosa? Terrible ¿no? Terrible ¿o no? Parados Mirad Y preguntad Gloria a Dios Por aquellos Que preguntan Por la senda Antigua Por aquellos Que quieren Aquellos que quieren El verdadero Mensaje de Dios No algo Que les agrade O que les guste Al oído A mí también Me gusta Que me hablen Bonito Si no estoy Loco Pero Pero eso Para mi alma Mi espíritu Si yo no No cumplo la parte La otra parte Que es la responsabilidad En lo que tengo que hacer Y cumplir con Dios De nada va a servir Y si yo hermanos Hago algo incorrecto Pues no se va a arreglar Este No se va a arreglar Mi vida Hablándome dulce Tiene que el Señor Hablarme claro Y bien Bien tremendamente Para que pueda yo entender Igual usted Igual el hombre Y la mujer Dios nos tiene que hablar Claramente Para que entendamos Porque es como Hoy hermanos Esta generación Que ha crecido Chiflada Hablando de una manera General Donde no hay disciplina Donde no hay nada Pura gente rebelde Que Que En lugar de que Que obedezcan Mandan Son los que mandan Tenga Dios Misericordia Tenemos que ser Entendidos Y escuchar la voz De Dios Yo le digo Preguntad Por las sendas antiguas Cual sea el buen camino Y andad por el Y hallareis descanso Para vuestras almas El descanso Está hermanos En la senda antigua En andar por el camino Estrecho que el Señor Nos ha trazado Ahí está el descanso Ahí está la paz ¿Y qué dijeron? No andaremos ¿Ve usted? Descaradamente Dijeron No andaremos La gente es terrible Hermanos Solamente hay un pequeño Pueblo Un rebaño fiel Un remanente Que dice Si Señor Dime ¿Qué quieres que yo haga? Señor ¿Quieres que ande Por la senda antigua? Yo voy a andar Por la senda antigua ¿Qué tengo que hacer Señor? ¿Qué tengo que hacer? Dime Señor Y entonces Señor También les levantó Atalayas Mensajeros Hombres que les dijeran Que les hablasen Y les dijeron Nosotros vamos a oír Nos vamos a oír Que terrible No es el hombre Es terrible La rebeldía del hombre No quisieron Entender ¿Por qué? ¿Por qué la dureza Del corazón? ¿Por qué? ¿Por qué endurece? Se endurece el corazón ¿Por qué se endurece El corazón? ¿Por qué? Por la incredulidad ¿Por qué anda El corazón divagando? Así lo dice ahí En hebreos Que este pueblo Se había endurecido Su corazón Y entonces andaban Solamente el corazón Divagando Por la incredulidad Por el engaño Del pecado Se endurece El corazón Se endurece Porque hay pecado En la vida Y no se quiere soltar No se quiere dejar Esas son las primeras causas Hablando principalmente En las personas Que no conocen El Señor ¿Por qué no quieren ¿Por qué endurecen El corazón? Por el pecado No lo quieren soltar No lo quieren soltar Y entonces endurece El corazón Y el Señor Les habla una vez Y les habla otra vez Y las mismas veces Y las mismas veces Lo rechazan Las mismas veces Por eso dice Hebreos Capítulo 3 Si oyeres hoy su voz No endurezcáis No endurezcáis Vuestros corazones El hombre Voluntariamente Lo endurece Lo cierra No quiere oír A mí hay gente Que me ha dicho A mí no me hables De Dios No, no, no No quiero saber Nada de Dios Pero cuando se mueran Quieren estar con Él No, no estamos jugando Dios no está jugando A hoy Hay que buscar al Señor Si oyeres hoy Su voz Y eso es que No solamente es hoy Sino cada vez que Dios Nos ha hablado Si hemos oído su voz Tenemos que No endurezcáis Vuestro corazón Pero ya Ya estamos ahorita Hoy Si oyeres hoy su voz No endurezcáis Vuestro corazón Consalaban a Cristo Y eso ya está hablando A una Para el pueblo de Dios Porque la carta A los hebreos Fue escrita Al pueblo de Dios Aquellos que Judíos que Habían sido salvos Que ahora estaban Creyendo en Cristo De hecho Ahí en el mismo Capítulo 3 Donde dice Que no No endurezcáis Vuestro corazón El capítulo 3 De Hebreos El principio En el primer versículo Dice Hebreos 3 1 Por tanto Hermanos santos Participantes De la vocación celestial Considerar al apóstol Y pontífice De nuestra profesión A Cristo Jesús Como les llama Hermanos santos Y participantes ¿Cuántos le alaban? Y ahí en el versículo 7 Por lo cual Como dice El Espíritu Santo ¿Quién dice? El Espíritu Santo No lo dice Joel Ramos No lo dice nadie Lo dice el Espíritu Santo Si oyeres Hoy su voz No endurezcáis Vuestro corazón ¿Cuántos le alaban a Cristo? Dios no puede hacer ya más nada Más que hablarle al hombre Invitarlo Porque es voluntario Es totalmente voluntario Servir al Señor Dice claramente Si alguno quiere Venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día Y sígame Si alguno quiere No es obliga No es Dios no obliga a nadie Es voluntario Pero si hemos decidido Seguir a Cristo Tenemos que seguir a Cristo Tomar nuestra cruz Es decir Estar muertos para el mundo Y vivos para Dios Tenemos que seguirlo Voluntariamente Cuando Cuando Dios le dijo A Isaías ¿A quién enviaré? Dijo aquí estoy yo Voluntariamente No le tuvieron que estar rogando Si ¿Va a haber evangelización Ahora hermana? Ok A ver ¿Quién dice yo quiero predicar? Estoy preguntando bien Levante la mano Envíame a mí Señor Glorioso Señor ¿Ve usted? Podría haber levantado la mano Glorioso Señor No sé Nos íbamos a comer ¿O no quiere? Otra vez Vamos a preguntar otra vez Otra oportunidad El Señor quiere Dice ¿A quién enviaré? ¿Y quién nos irá? Hay evangelización ahora Levante la mano El que quiera ir a predicar Gloria a Dios Y un poquito más Gloria al Señor Además de que ya en la tercera Vamos a estar ahora a Cristo Eso es voluntario ¿Usted no quiere? No vaya No crea Que el Señor Se va a poner a llorar Ay ¿Ahora qué voy a hacer? Dios se va a encontrar Alguien que quiera Un corazón dispuesto A llevar el mensaje A decir así Dice el Señor Amén Y aunque en esta vida No tengamos recompensa Allá en los cielos Tenemos una recompensa gloriosa Amén Porque fuimos Y llevamos el Evangelio Aquel que lo necesita Aquel necesitado Bendito sea el nombre del Señor El Señor dice Si oyeres hoy su voz No endurezcáis Vuestro corazón No endurezcáis Vuestro corazón ¿Cuál será el resultado? De un corazón endurecido Lo que pasó Con la nación de Israel En el tiempo de Isaías Y también Como lo dice En toda la Biblia El resultado El resultado De un corazón Endurecido Es el castigo Del Señor Es el juicio De Dios Por eso Dios Da oportunidad Y da tiempo Para que se arrepientan Y se arrepientan Y se arrepientan Y en lugar Algunos Vuelvo como la nación de Israel Que en lugar De que se arrepintieran Que ese era el propósito De Dios Ellos se endurecieron Su corazón No quisieron Y aún el Señor Se los dijo En su tiempo Porque era también Proféticamente Hablando del tiempo De Cristo Que viendo No veían Y oyendo No oían Como bien Profetizó El profeta Isaías Y no es porque Para que viendo Vean Y oyendo Oigan Y se arrepientan Y yo lo salgo No Lo que quiere decir El Señor Es que No quisieron oír No se quisieron Arrepentir Y eso causó Más dureza En el corazón Cuando nosotros Nos revelamos Más y más O dejamos O no hacemos caso A la voz de Dios Nuestro corazón Se empieza a endurecer Más Y más Y más Y cuál será el resultado El castigo del Señor Dice Romanos 2.5 Más por tu dureza Y por tu corazón No arrepentido Atesoras para ti mismo Ira Para el día de la ira Y de la manifestación Del justo juicio De Dios Romanos 2.5 Por tu dureza Y por tu corazón No arrepentido Atesoras Para ti mismo Ira Para el día De la justa De la manifestación Del justo juicio De Dios ¿Qué está haciendo Las personas Que no Que no se quieren arrepentir Que endurecen el corazón Están atesorando Ira Si ya lo he dicho antes Se lo voy a volver a repetir Si no te quieres arrepentir Te conviene Que lo más pronto posible Ya mueras Y no es porque yo lo quiera Estoy diciendo Para ver si sube el agua El entendimiento Si Porque te conviene Les conviene a esos Que están endureciendo Su corazón Y que no quieren oír El Señor Que se mueran Porque cada día Que están pasando Están acumulando ira Y más ira Y más ira Y más ira Cada día Por tu corazón No arrepentido Por la dureza De tu corazón Y por tu corazón No arrepentido Atesoras ira Para el día Del justo juicio De Dios Y Dios No va a dar por nadie Ni lo sé No va a dar El culpable No nos lo va a dar Por inocente Porque Dios Nos dio oportunidad De arrepentirnos De humillarnos Delante de Él De pedir a Dios Misericordia Si estamos vivos Porque Dios Nos da la oportunidad De humillarnos Y pedirle perdón Por eso Dios Nos ha permitido vivir Para que nos humillemos Y le pidamos perdón Señor Ten misericordia De mí Ten misericordia De mí Padre El pecado No es ninguna excusa Para seguir en el pecado Porque en Dios Hay amplio Es amplio En perdonar No es ninguna excusa Si alguien No se quiere levantar Porque no quiere Porque Dios Él es restaurador Él restaura Restaura las vidas Pero si nos humillamos Como lo hizo también El hijo pródigo El hijo pródigo Que llegó reclamándole Al papá Y a seguir echando Más leña al fuego No que tú Que quien se que Y que tú Que fue y que vino Y que la carabina De un albino Llegó así en ese plan Grosero O llegó humillado Llegó humillado Y no dijo Sabes que hazme jefe Aquí No es que Quien la quieren De jefes Así llegó El hijo El hermano El hijo pródigo No Dijo hazme Como uno De tus jornaleros No digo exigiendo Hay gente Que se la pasa Exigiendo Y exigiendo Y exigiendo Y exigiendo Mi alma Te alaba ¿Cuántos somos así? Que nos gusta Mucho exigir El hijo pródigo No exigió nada Y como Dios Es misericordioso Y es amplio En perdonar Lo bañó Lo vistió Le puso Año en su mano En su dedo Hizo una gran fiesta Y se gozó Porque su hijo Que era perdido Que era muerto Ahora ya había regresado Ya había vivido Pero había llegado Humillado Y pediéndole perdón Al padre Y reconociendo Que había pecado Que había hecho mal En tanto que no reconozcamos Que hemos hecho mal Hay gente Tan descarada Que volvemos Yo que he hecho Si al contrario A mi es el que me han hecho Yo también podía haber Dicho eso muchas veces Miles de veces No una ni dos Yo podía decirlo Pero Dios Me guardó Me ayudó Me guardó Hasta aquí Si no cree Que yo llegue Pastor Yo crecí Con una disciplina Que usted no tiene Ni idea Ni idea Ni idea Pero ahora No quieren aguantar Nada Nada Ahí la disciplina En la casa Era diez veces Más difícil Que aquí Pero tenía que Dios por su misericordia Me ayudó Me guardó Me guardó El Señor Y nunca me levanté Para rebeldía Contra el pastor Problemas de la casa A veces A veces se pasaban Para acá Pero no Yo no era que Aquí fuera el problema Sino que de allá Se pasaban para acá Porque pues Era padre e hijo Pero el Señor Me guardó Nunca le dije a otro No me sabes que Vámonos de la iglesia Me proponían Un tremendo Lobo rapaz Me decía No me vamos a poner Una iglesia Tú, tú y yo Mira Le dije No No, no, no Le dije Te convocaste Así que Dios me es testigo Que le dije Sabes que Si ustedes se quieren salir Sálganse Pero conmigo no cuenten Dios me es testigo Si se quieren salir Sálganse Pero conmigo no cuenten Yo no voy a responder Por ustedes No creen O sea Yo me salgo Yo me salí Pero yo no voy a responder Por ustedes Y si salgan por cuenta Y riesgo a ustedes Yo no sé nada No pero otros No, no, no La oportunidad Dios lo ve todo Dios lo ve todo ¿Qué hubiera pasado Si yo me revelo? ¿Tú iré aquí? No ¿Y eso fue por qué? Por la misericordia Del Señor Por la misericordia Del Señor Porque como quiera Mi papá No solamente eran Cosas duras Me enseñaba Me enseñó algo Muy importante El temor a Dios Temer a Dios Sobre cualquier cosa Teme a Dios Y guarda sus mandamientos Porque este es el todo Del hombre Teme a Dios ¿Cuál es el principio De la sabiduría? El temor de Jehová Sabiduría ¿Qué hace el temor De Jehová? ¿Qué hace el temor Con el temor de Jehová Se apartan del mal? Los hombres Temor Hay que tener temor Hay que tener temor De hacer daño Hay que tener temor Si usted no tiene daño Usted no tiene temor Usted Tiene un corazón Pero entenebrecido Duro Duro Ya Ya Que ni la misma palabra Le ha hecho nada ¿Y eso que es martillo Que quebranta la piedra? Que terrible ¿Cuántos le alaban? Y a mí El diálogo Me intentó sacar Desde joven Desde joven De aquí de la iglesia Dios en su misericordia Me guardó Me guardó Me guardó el Señor En su misericordia Aquí estamos Y tengo que seguir Siendo fiel Y humillarme Seguirme humillando Un espíritu humilde Dice así Que solamente Es por su misericordia Solamente es por Él Y si yo no me guardo El Señor me va a quitar Lo que me dio Porque Dios no tiene compromiso Con los infieles Con los rebeldes Dios tiene compromiso Con los que son fieles No con los perfectos Porque cometemos errores Y si alguien comete errores Soy yo Pero tengo que humillarme Y reconocerlos Que he hecho Que he hecho mal Y decirle Señor Ten misericordia Y ten misericordia Y ten misericordia Señor Y que esté tu temor En mi vida En mi corazón Señor Eso es de lo más importante Que podamos tener El temor de Jehová En nuestro corazón En nuestra vida Eso nos va a guardar De hacer maldades Nos va a guardar del mal El temor Con el temor de Jehová Se apartan del mal Los hombres Eso es lo que tenemos Que enseñar a nuestros hijos No a chiflarlos No a consentirlos Que teman a Dios Y que guarden Sus mandamientos Eso es Para que libremos Su alma del infierno Para que busquen a Dios Y sepan que En el temor de Jehová Está la vida En el temor de Dios Está la vida Ahí está Tenemos que tener Temor de Dios Cuando Dios Ahí estaba el pueblo En el monte Sinaí Estaban temblando El pueblo Nomás de oír Relámpagos, truenos Y voces Le dijeron A Moisés Moisés Habla tú con Dios Tenemos temor Tenemos miedo Dios le pareció Bien que el pueblo Le tuviera temor Dijo Ojalá que siempre Tuviesen temor En su corazón Para que guarden Mi palabra Mis mandamientos Pero si en lugar Consolaban Consolaban a Cristo Ese es lo terrible No reconocer No reconocer Que hemos hecho mal Y humillarnos Señor Aquí está mi vida Haz lo que tú quieras Señor Humillarnos En su presencia Y él es amplio En perdonar Consolaban a Cristo Tenemos que humillarnos En su presencia Tenemos que buscar Al Señor Buscar al Señor Señor Tener misericordia Ahí dice Hebreos Por lo cual Dice el Espíritu Santo Hebreos 3.7 Por lo cual Dice el Espíritu Santo Si oyeres Hoy su voz No endurezcáis Vuestros corazones El mensaje Ha estado claro En esta hora Con la ayuda Del Señor Me he forzado A explicar Que no debemos Endurecer el corazón Que tenemos que hacer Es sencillos Y humillarnos En la presencia Del Señor Y decirle Señor Si yo he endurecido Mi corazón No he querido Oír tu voz Perdóname Señor En esta hora Perdóname Padre Que va a hacer El Señor Si nos humillamos Nos va a perdonar Nos va a perdonar El Señor Gloria al Señor Y el Señor Nos va a ayudar A seguir adelante Lo importante No es solamente Venir a la casa Del Señor Sino guardar Su palabra Y estar listos Para cuando Cristo Venga Estar listos Para cuando Cristo Venga Cuantos en esta hora Que han oído La voz Del Espíritu Santo Le dicen Señor Ten misericordia De mi vida Cuantos en esta hora Pasan aquí al frente Y le dicen Señor Ten misericordia Ten misericordia Padre Ayúdame Señora No tener un corazón No tener un corazón Endurecido Ayúdame Padre Santo Ten misericordia Tua Cristo Tua Cristo Toda Dios No tener un corazón Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, a sus pies mostrado estoy, los placeres he dejado, he elegido desde hoy. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, sí, de todo corazón. Yo le entrego alma y cuerpo, busco hoy tu santa unción. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me rindo, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, siento el fuego de su amor. Oh, qué gozo hay en mi alma, gloria a mi Señor. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me rindo, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, a sus pies mostrado estoy. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Él, yo me rindo a Él, todo a Él. Todo a Cristo yo me rindo, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Él, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. me rindo a Él todo a Cristo yo me entrego quiero ser de fe todo a Cristo y rengo siento el fuego de su amor oh que gozo hay en mi alma gloria gloria a mi Señor yo me rindo a Él yo me rindo a Él todo a Cristo yo le entrego quiero ser de pie a Él me rindo a Él a Él a Él ¡Gracias!